Hace un calor que ustedes se mueren Se mueren Hola, hola, bienvenidos a mi canal Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video Dos cosas antes de partir este video Yo les había dicho por Facebook Que si llegábamos a los 3.000 suscriptores En este verano Íbamos a hacer un concurso espectacular Y efectivamente estamos llegando Casi casi a los 3.000 Así que comparte el canal, suscríbete si no estás suscrito Dile a tu mamá, a tu papá, a tu amigo Todo el mundo que vea los videos y que se suscriban Para que participen por los regalos que les voy a regalar Valga la redundancia Para agradecerles por estos 3 años que hemos estado aquí en el canal Que han sido completamente maravillosos Así que eso Y por otro lado no tenía idea Que quería grabar como para recibir el año Porque claro, subí el video Como de Hola 2017 Porque fue un video muy lindo que al parecer les gustó mucho Y no sabía con qué partir el año Entonces yo dije ¿Con qué El video puedo partir este 2017? Entonces pensé en hacer un video de propósitos Pero eso sería demasiada humillación Porque yo no soy muy ordenada con ese tipo de cosas Yo me propongo cosas y tengo mi tiempo Entonces si me lo propongo y lo grabo en video Voy a estar como presionada Pero si ustedes quieren que yo haga un propósito literario O un propósito de mi año Ustedes me dicen acá abajito y de repente lo grabo esta semana Este video, vamos a lo que este video nos convoca Quería partir con algo que me llenara el corazón Y con algo que me gustara Y con algo que fuera muy interesante para mí Para contarles a ustedes Entonces estaba pensando y dije Ya, me las voy a dar de eucéntrica Y les voy a mostrar mi colección de Stephen King Obviamente no es una colección tan grande O sea, tengo bastantes libros Pero no es tan grande en comparación De otros coleccionistas de libros de Stephen King No tengo tantos libros Pero sí tengo su cantidad memorable En realidad me hace muy feliz hablar de Stephen King Y la relación que tengo con Stephen King Es extraña porque es mi autor favorito Pero hay algunos libros que no me gustan Y discuto con él Y peleo con él Y digo así como No, porque yo una de las relaciones literarias Más tormentosas que tengo Porque yo me permito tener relaciones Tormentosas tan solo en la literatura En la vida real, no En la vida real usted no tenga relaciones tormentosas Por favor, permítaselo solamente en la literatura Con ciertos autores que lo hacen sufrir Que lo hacen llorar Que lo hacen amarlo Que después lo hacen enojarse con ese autor Porque existe quizás un diálogo Interno, interestelar, qué sé yo Porque no es personal Porque tú no puedes hablar con el autor A no ser que te responda un Twitter, qué sé yo Pero Stephen King nunca me ha respondido un Twitter Porque nunca le manda a uno Así que vamos a partir con la basofia más grande de Stephen King Y el peor libro que yo he leído de él Y es El ciclo del hombre y el lobo Siento que le he entregado tanto, tanto odio a este libro Que ya no puede recibir más odio Ahora voy con otro libro Que tampoco es tan bueno Pero que sí tiene algo bien interesante Porque habla más o menos de Las cosas de la vida que no tienen explicación Y que pasan porque sí Y nosotros nos empeñamos como seres humanos En decir por qué pasan las cosas Por qué pasan las cosas Pero hay cosas que sinceramente no tienen explicación Y que pasan porque sí Y Stephen King lo sabe plasmar muy bien en Week 8 A pesar de ser un libro larguísimo Con relleno tedioso Y que en realidad no se entiende mucho Qué es esa criatura extraña Cumple con este fin Que yo les digo que es Retradar muy bien esas cosas extrañas de la vida Que pasan porque sí Vamos con un libro que sí me gustó mucho Y que yo creo Como experiencia personal Ha sido una de las Una de las ediciones más difíciles de encontrar Porque no se encuentra en todas las librerías Porque Stephen King lo escribió bajo su seudónimo Y después lo publicaron bajo el nombre de Stephen King Y estoy hablando de la larga marcha No vayan a ver esa reseña Porque es súper antigua Y qué vergüenza Pero más o menos nos habla de esta competencia Donde muchos chicos tienen que caminar solamente Hasta llegar al final Nadie sabe cuánto tiempo va a pasar Hasta llegar al final de la carrera No puedes detenerte Porque si te detienes te matan Y el final del libro es bien interesante No me pregunten Cuál es el final del libro por favor Porque mucha gente lo ha hecho en la reseña Y mucha gente Ha spoileado a otras personas En ese mismo video Y qué lata que te spoilean los libros Entonces Yo creo que en este libro El final es completamente interpretable Completamente personal Tú puedes pensar cualquier cosa Porque está en esta línea O límite De entre lo real y lo no real Lo real y lo onírico Entonces está aquí En esa nebulosa Entonces es completamente interpretable No hay algo que te digan Esto es Y esto pasó El siguiente libro que voy a mencionar Ha sido una de las De los intentos de Stephen King Por la novela policial Y sabemos que parece Que no se le da muy bien Esto de los policías Que hay algo que les falta Y una cosa que no se les da tan bien Por ejemplo como los fantasmas O los escritores locos O los psicópatas enfermos Y es Colorado Keep Aquí tenemos A un detective Que tiene que investigar La muerte de un chico Que aparece muerto en la playa Es raro No me gustó tanto Como yo pensaba Lo que sí me gustó Son las locaciones Y las imágenes Que Stephen King Relata acá Como siempre les digo Stephen King para mí Según mi opinión Es un magnífico contador De historias Y retrata muy bien Los paisajes Los personajes Las construcciones psicológicas Y como les digo Los paisajes de acá Son bien bonitos Porque están Están ambientados en una playa Entonces hay un muelle Hay restaurantes Frente a la playa Y tú te puedes imaginar Bastante Aquí en Chile Me ha tocado ir a restaurantes Que están también cerca de la playa Bueno en Chile Siempre está la playa La calle Y millones de restaurantes En las playas más Conocidas O en las playas más turísticas Siempre es así Geográficamente Entonces esto me recordó mucho Al litoral central Por ejemplo Visualmente Es un libro bien interesante Pero ese libro No es tan tan bueno Como yo pensaba Voy a seguir con dos libros Que pertenecen a una saga Que también van aquí Por la onda media policial Y que Stephen King No le salen tan bien Y es Mr. Mercedes Que le voy a dejar la fotito aquí Porque el libro lo presté Y todavía no me lo devuelven Y lo presté hace como un año Y la segunda parte Que es Quien pierde paga Ay Me gusta Pero me asusta Me gusta Pero no me gusta Está ahí Este tira y afloja Que tengo con Stephen King Que me entrega Y luego me quita Y yo le digo Pero por qué me haces esto Por qué me dejas De esa manera Por qué me dejas Con este sentimiento Que claro Es bueno Pero no es tan bueno Y tampoco es tan malo Entonces está ahí Como en una Cosa rara Como les decía Al igual que Colorado Kid Trata de meterse un poco En esta cosa De los ¿Cómo se llama? Policías Y no se le da tan bien Como se le dan Otro tipo de libros El siguiente libro Que les voy a mostrar Es mi libro favorito Con el cual Yo sellé Mi amor con Stephen King Yo lo leí Y dije Yo amo a este hombre Y yo leería Cualquier cosa Que él escriba Si no sé Un número de teléfono Que anota en una boleta Yo sería Lo enmarcaría Así Así de estúpida Quede con ese libro Y fue Misery Yo este libro Lo voy a recomendar A todos Quienes quieran partir Leyendo a Stephen King Solamente les voy a decir Que este libro Es uno de los mejores libros Que yo he leído En mis 19 años Restémosle Más o menos 5 Porque creo que aprendí A leer como a los 5 Y ahí no leía nada De estos libros ¿Cómo voy a andar leyendo Estas cosas a los 5 años? Yo partí a leer a los 8 8 menos 19 ¿Cuánto es? 11 Este es uno de los mejores libros Que yo he leído En mis 11 años De vida lectora Te amo El siguiente libro También tengo una relación De amor-odio Y es que es una También de las últimas publicaciones Y es raro Es muy raro Porque claro Exploramos esta faceta Narratística Narradora De Stephen King Que lo hace muy bien Él cuenta historias Muy bien Aunque sea una historia Muy estúpida Él sabe cómo Mantenerte atrapado Y eso lo podemos ver En Revival Que a pesar de ser Una historia Bien tediosa Y que tiene como 100 páginas de más Que en realidad no sirven Porque es una historia A lo largo de la vida De un personaje Es un libro bueno Pero aún así Le falta El siguiente libro Que les voy a mostrar Es un libro Que también tiene un final Bastante extraño Y que tiene Una crítica social Bien interesante Pero que la historia Como está narrada No es tan buena tampoco Y sigue como Estos personajes canónicos Que hace Stephen King Como el personaje Prototípico Héroe Que tiene que salvar A los amigos Con los que se encuentra En su camino Porque recordemos Que es como El tópico del camino Del héroe Que tiene que conseguir Un fin A lo largo de Un viaje Y aquí obviamente Escapa de zombies Pero Si Tampoco me pregunten Acerca del final Porque también Es un final Muy interpretable Aquí tú puedes pensar Cualquier cosa Y si ves la película No la ves O sea si ya Pela Porque actúa John Cusack Y es un muy buen actor Pero es que Esa película es malita Como que Es muy rápida Y como que No sé Siento que el final Es lo mejor de este libro Porque es tan interpretativo O sea tú puedes pensar Exactamente Cualquier cosa Se pudo haber acabado El mundo Se pudo haber muerto No se pudo haber muerto O sea puede pasar Cualquier cosa Por eso yo puedo decir Lo que se me antoje Sobre el final Y da lo mismo Y el siguiente libro Que les voy a mostrar Es un libro Que aún no leo Porque cuando intenté leerlo No me enteré de nada De lo que estaba leyendo Y dije Que mierda es esto O sea no entiendo nada Y dije que no era el momento Para leerlo Y estoy hablando De historias fantásticas Este libro trata De historias fantásticas Son una serie de cuentos Y de relatos Que te los van Mostrando acá Con algunos aspectos Fantásticos De terror Y fantasía Y todas esas cosas Entonces Tampoco puedo decirles mucho Porque no lo he leído Pero tampoco Tiene muy buena acogida Al parecer Por lo que estuve Investigando en internet No es uno de los mejores libros Que ha escrito Stephen King En realidad estos libros Son como los que saco Stephen King Cuando está aburrido O cuando va al baño Y dice ya voy a escribir Un par de historias Las escribo y las publica Y fin Y el último libro Que yo me he comprado Que las editoriales Me han mandado Ha sido Carrie Carrie en chileno Es bueno Es muy muy bueno La película que yo vi Fue la del 2013 Si no me equivoco La que está protagonizada Por Chloe Moritz Y ahí malita Y como que no es Tan buena película Chloe Moritz Es preciosa Y no era para ser Carrie Si Carrie es fea O sea Según los prototipos De belleza Carrie es fea Y usted me pone ahí A la Chloe Que es lo más lindo Que existe Y el prototipo De belleza americana Usted la pone ahí Como Carrie Yo no sé quién es El director de esa película Y realmente no quiero saberlo Porque cómo se le ocurre Aparte que tampoco Le sale muy bien El personaje Y como les digo El libro es bueno Está escrito de una manera Distinta De manera epistolar O de recopilaciones Del diario Por ejemplo Es bien interesante Es un buen libro Que es pequeño Y es una historia Como esencial Como en el terror Carrie es un libro Como muy muy esencial Y el otro libro Que les voy a mostrar Es Apocalipsis Miren esta cosa gigante Yo voy como acá Si es como Mis largos pendientes Está en la lista De pendientes Así toda la vida Esta es la versión Extendida Porque la versión original Es más pequeña Esta es la versión Que Stephen King Quiso hacer Y la editora le dijo Oye para Escribiste mucho Te voy a sacar Algunas partes Y después Stephen King Porque es el puto amo Dijo Saben que Yo voy a publicar Este libro de nuevo Y ahora los últimos dos libros Que les voy a mostrar Fueron un regalo De un suscriptor Yo tengo una desfachatez Tremenda Yo tengo una desfachatez Tremenda Porque jamás Di las gracias Públicamente Y eso No se hace Así que ahora Muchas gracias José Rocount Creo que Tofeyio se dice Rocco Pero dije Rocount Porque así se escribe Así que lo siento Ojalá esté viendo este video Y muchas muchas gracias Por este regalo Miren señores La gente buena existe Un día él me habló Y me dijo Fran ¿Sabéis qué? Ya leí estos libros Los quiero vender Y en verdad Me da lata venderlos Prefiero que alguien más Los disfrute Porque yo ya los leí No los disfruté tanto O sea Sí me gustaron Pero Te los regalo Y yo así como Eres la luz Eres lo máximo Así que muchas Muchas gracias Porque son libros Que probablemente Yo no me hubiese comprado todavía Porque me perturban Porque son muy grandes Pero son como las joyitas Que tiene Stephen King Que todo el mundo adora Y que a muy poca gente No le gustan Y estoy hablando de It Y El resplandor Así que espero comenzarlo ahora En enero O febrero No lo sé Y el resplandor También vi la película Y es muy extraña Yo todavía no sé Si me gusta o no Y eso que la vi hace como dos años Así que esos son todos Mis libros del maestro Yo lo adoro con toda mi vida Aunque Si se dieron cuenta Hay muchos libros Que no me gustan tanto Y yo no sé Por qué lo amo tanto Yo creo que es por su capacidad narrativa Además que La mayoría de mis ediciones Son ediciones sudamericanas Y de bolsillo Y siento que son unas ediciones Súper buenas Tienen buenas traducciones Por lo menos No son tan extrañas De si están en español De España Pero así están casi todos los libros Miren Voy a intentar levantarlos Aunque no creo Son muchos Yo he pasado Mucho tiempo De mi vida Leyendo estos libros Y les tengo tanto cariño Que a pesar de que Algunos no me gusten Jamás me desharía de ellos Yo siento que Los podría Llevar a todos lados Siento que los podría tener Como mis hijos Toda mi vida Y eso En realidad Quería hacer este video Por eso Porque a mí me gusta mucho Hablar de Stephen King Y díganme acá abajito En los comentarios Si tienen ganas de leerlo Si ya lo leyeron Si le gusta tanto Como a mí ¿Qué otros libros Han leído de él? Y la última cosa Por favor Necesito ayuda Con la Torre Oscura Pretendo comprarme Algunos libros De la Torre Oscura Este año Pero no sé Por cuál comenzar Así que si alguien Me puede dejar Una listita Por favor Se lo agradecería Un montón Porque son muchos libros Y quiero comenzarlos Ahora Para terminar A los 30 o 40 años No lo sé Ah y ahora Se viene Para los que son de Chile Se viene una promoción Con un diario Entonces Cada semana Van a ver Publicaciones de sus libros Más 4 mil pesos Más o menos Así que es una muy buena oportunidad Para conseguir ciertos libros Eso Despídense de estos bebecitos Los amo Eso Ya no sé qué más decirles Nos vemos en un próximo video Que espero que sea súper pronto Aquí te dejo Todas mis redes sociales Acá abajito En la cajita de la descripción Para que vayas y me sigas Cualquier consulta Duda o pregunta Que tengas No puedes ponerla Acá abajito En los comentarios Porque yo con mucho gusto Lo voy a responder O en su defecto Puedes dejarme cualquier Mensaje directo En Instagram En Facebook En Twitter Cualquier lado Yo siempre respondo todo Y eso Mucho amor y cariño Para todos Espero que tengan Unas muy lindas vacaciones Si es que están de vacaciones Y espero que tengan Unas muy 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 buenas lecturas Chao Me estaban espiando Mientras estaba grabando Ven Saluda Les presento A mi hermanita pequeña Es la más linda De todo el mundo Saluda No tiene diente Oye No tiene diente